¿Cómo no vas a ver mi video? No he visto que en primer vlog estaré preparada para YouTube ¿Quieres? ¡Ah, pero tú sabes el título! No perdemos nada intentándolo Verónica, que la mierda es las cosas Yo no sé quién me dijo que esto era una buena idea Confiemos en el proceso Calma, Verónica Ok, la verdad es que lo arreglé un poquito Dominé la técnica Bienvenido a este nuevo video De alguna manera que no dé cringe cuando saludo Lo siento Hoy me arreglé para este vlog Un poquito más presentable estamos el día de hoy Porque vamos a hacer algo demasiado divertido El resultado va a quedar Hoy vamos a hacer un cuadro de esos Que están así como que super a la moda ahorita Que es como minimalista y tal Fui y compré este maripo No sé cómo muestrárselos porque pesa mucho Esta cosita que ven acá Es la masa que vamos a usar el día de hoy Básicamente son como que unos cuadros Se los voy a dejar aquí Bueno, ahí está todo para empezar a grabar Pero no para grabar ahorita Porque me toca montar unas arepas Porque mi hermano tenía hambre Entonces él venía a cocinar Y era como que, bro, o sea, nunca cocinas Porque vas a cocinar hoy Que voy a hacer mi vlog No sé cómo poner esto para que me vean Vamos a ver qué hacemos Cómo lo vamos a lograr Ok, quiero que se ponga la cámara ahí Se ve todo Acá he trabajado con esta cosa Así que no sé ¿Qué tal sea? ¿Qué tal? No sé si quieres si lo puede tocar Pero voy a tener lo que tocar Ay, qué rico Y vamos a ver Ay, de verdad Les recomiendo esto Al mil por ciento Es súper desestresante Oh, mire Lo hablemos con las manos No importa Huele feo Un tres de todo pensando Que no me voy a alcanzar Y lo pensamos un poquitico Como que sí rinde bastante Este es mi nuevo vlog favorito Porque vamos a intentar Aplenarlo un poquito El video de hoy Básicamente se va a tratar De cómo hacer un cuadro Necesitamos esta cosa Para darle caput Es como una masita Esto se seca rápido Wey, tenemos que empezar a trabajar Es una masita que usan Para tapar los huecos De las paredes Creo O para las paredes Para construcción Y ahora yo vi en Instagram No me creen Que se hace como que Así Se va sacando La forma que tú quieras Y que más te relaje Lo bueno de esta masita Es que se puede Arreglar Tiene que pegar los dedos Bien, bien, bien No quedó tan mal O sea, está bien Entonces Ahora la parte complicada Está en hacer otro Igual a ese Ok, ok, ok Uno diferente Como que totalmente diferente ¿Qué hice esa c***? No No ¿Qué hice? Lo podemos arreglar No lo podemos arreglar Si lo puedo arreglar No lo puedo arreglar ¿Qué hago? No, no No, no, no Malas decisiones Un poquito Un poquito Un poquito Un piso Voy a hacer un desastre Ah, eso es Ya van a ver Lo voy a reparar Sí lo voy a lograr Obviamente Sí lo voy a lograr Si la dañan Hacen esto así Tipo ponen Completan aquí Y se traen otra vez Por aquí Ok, perfecto no quedó Pero está mejor Estos cuadros La idea es que sean así Saben Como que No tan perfectos Esto se supone Que necesita una herramienta Pero como no la tenemos Y somos atreventados Estamos haciéndolo con la mano Aquí no sé qué hice A desastre Vi que es un té Este Que no iba por aquí Este Y haré por aquí Practicar más la técnica Miren mis manos Esto fue un tutorial Y le quedará bien Para que ustedes Lo hicieran los suyos Pero bueno A veces no todos Como creímos Y pensamos A veces tenemos algo en mente Y no sale así Pero no importa Chicos Es el primero Confiamos en el proceso Mejor Y como hago para que quede bien De verdad Amo que sea como una pizarra Este material Esto es mi arte Esto es maestrés Verónica Podemos completar Los dos Mmm Que bonito Vamos a hacer este ahora Que es Un poquito más pequeño Este es un 6 por 8 Pero quiero practicar Realmente Quiero practicar la base Me tengo fe Siento que ya manejo mejor La fórmula O sea Miren esto Que así Me encanta Así va la cosa ¿No? Porque obviamente Esto es de relieve Le dije Que el relieve ¿No? Como que entonces Es Uno Otro más aquí Creo que con un solo de dos Es más fácil A ver Uno Necesita Y ahora uno Que divida todo Que sea big one Y nos comimos El que ya habíamos hecho Lo siento amigo Este empate Es el que más me cuesta Literalmente El truco está No seguirle pasando la mano Pero yo no aprendo Literalmente Lo que se tiene que hacer Es no estarle pasando la mano Bueno Bueno la verdad Que esta técnica hoy Como que me decepcionó Estoy entendiendo Que no tienen que quedar Perfectos Creo que sé que confiar en el proceso Porque si me gustó Me gustó bastante Literal Si se Hay que dejarlo así Eso es lo que lo va a hacer bonito Este si como que me faltó O sea No sé Que le agregarían ustedes Yo creo que como que me faltó Ponerle más movimiento No perdemos nada intentándolo Verónica Acabando más las cosas Yo no sé Quien me dijo Que esto era una buena idea Confiemos en el proceso Calma Verónica Ok La verdad Es que lo arreglé Un poquito Para como estaba Lo arreglé Dominé la técnica Es hacerlo lento Estoy feliz Porque lo dominó más A último momento Pero lo dominamos Todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que hayan aprendido algo Espero que les haya entretenido Que sea un ratito Su día No te olvides de seguirme En todas mis redes sociales Que te las voy a estar dejando por aquí Darle like al videito Te metiéndonos en el papel De Shuduber No te olvides de seguirme No te olvides de seguirme